A ver, las chicas de negro, a ver las chicas de negro, justamente chicas de negro, a ver Enseñando a chichi, enseñando a chichi, enseñando a chichi, enseñando a chichi Y vale poca a los muchachos en las camas, a ver Y como le falta el gusano, y como le falta el gusano, y como le falta el gusano, no No me hagan su relación, mal capaz de ir a la verdad, algo igual que me pasó Abrazamos a la resulia, vamos a querer, a puros de margen de negro Cuidado, cuidado Y nos vemos A los queridos de cámaras, un gusano, por ahí a ver son otros A todas las nuevas mujeres, a las mujeres de Cataluña, también el gusano, a los muchachos A copinas, a los amigas, a sus amigas A los más monos, las mujeres de Cataluña A las mujeres de Cataluña, a los más monitos, a las mujeres de Cataluña Sus amigos, les deseamos a nuestros hermanos, a los jóvenes, a los hermanos, a la compañía, a la compañía, a la compañía, a la compañía. Felicitamos los dedos, compañía. Felicitamos los dedos, compañía. Felicitamos los dedos. Felicitamos los dedos. Felicitamos los dedos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Y eso?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!